Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rosa por esta de show. Yo me encuentro con alguien que interesantemente surgió en pandemia por un video muy especial que cautivó a todos los venezolanos. Él es Sandu. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, encantada de comiércoles con nosotros, escuchar un poco de tu historia, que sea motivadora para todas esas personas que te van a estar viendo. ¿Por qué? Porque normalmente las personas ven el éxito que cada uno de los artistas que vienen a conversar un rato conmigo aquí ven su éxito, pero no saben qué hubo detrás de ello para conseguir. Y tú hoy vienes a contarnos esa historia. Sí, no, pues yo agradecido enormemente con esta de show, contigo por el espacio y qué lindo, ¿sabes? Poder hablar un poco de mi carrera, de lo que ha sido hasta ahora. Súper emocionado también de ver caras conocidas, este tipo de trabajo también y nada, muy contentos, la verdad. A ver, Sandu, vamos a empezar porque este tiempito es bien cortito. Ok. Tú, desde muy pequeñito, estás en el área musical. Fuiste también actor. Te has pasado por el mundo artístico en algunas actividades. Sí. Pero tu parte ha sido el área musical. ¿Cómo empezó? ¿Qué influyó en ti para eso? Siempre. De hecho, es como la columna vertebral del proyecto, a pesar de que hagamos muchas cosas. Pero comencé a los ocho años en mi pueblito llamado Pregonero, en Táchira, en un festival. Bueno, con música folclórica en un principio, luego en un grupo de salsa y merengue, luego ya sí vine a la capital y conocí la movida urbana. Pero salsa y merengue, ¿cómo fue ese cambio? Porque imagínate tú, salsa y merengue, incluso estuviste aprendiendo con profesores de lírica. Sí. Tienes una mezcla de música, ¿no? Y al final lo importante es sobre todo absorber, ¿sabes? De cada área te enseña algo interesante, por raro que parezca quizás de un género a otro, qué sé yo. Pero sí que siempre hay mucho por aprender. Y al final todo te cultiva, todo te enseña y en algún punto te va a funcionar. Porque finalmente sacas tu propio estilo musical. ¿Eso tiene que ver? Fíjate que a la larga lo vas construyendo y va con el tiempo. Yo creo que es interesante siempre creerse, no sabérselas todas. Y además que siempre es bueno innovar, ¿sabes? No es como que, ok, ya descubrí mi género y este es mi estilo. No. Todos los días es un constante aprendizaje, una construcción de un proyecto que va evolucionando, que hoy suena así, que quizás mañana suena distinto, ¿sabes? Y es lo bonito y lo curioso de este camino. Fíjate, dijiste algo interesante, el tema de los festivales. A veces nosotros creímos que los niños estén acompañando a los colegios, representando a sus colegios de festivales, perder el tiempo. Y finalmente para ti, eso fueron más bien escuelas para tu escala donde te encuentras en este momento. ¿Qué festival atesoras en tu memoria en esa niñez? Hay uno llamado, bueno, yo creo que ya no existe, pero se llamaba para entonces Canta Claro. ¿Sabes? Yo gané como ocho festivales a nivel nacional de música. Bueno, ojalá, ojalá. Sí, sí. Fue divertido, fue una experiencia linda porque era encontrarse con municipios, luego con estados y todo esto, ¿no? Pero lo llevo conmigo sobre todo porque en la última etapa no lo gané, ¿sabes? En una de las... Y estaba muy, ¿sabes? Muy pequeño en esto de la música. Pero recuerdo estar vestido de ruana y sombrero porque era muy de los Andes también. Recuerdo ver a mi mamá que siempre me acompañaba. Y no la pierdes porque estás en tu entrevista con tu sombrero. Sí. Con tu gorrito. Sí, sí, lo llevo conmigo. Es un lindo festival. Bueno, qué bonito. ¿Sabes qué? Nosotros nunca debemos olvidar de dónde venimos porque cuando olvidamos de dónde venimos perdemos nuestra esencia y por supuesto nos despistamos hacia dónde vamos. Y si tú mantienes eso dentro de ti, primero dice mucho de ti, de lo genuino que eres, de lo auténtico que eres como ser humano. Y de verdad que aplausos por eso. Pero entiendo que tuviste una niñez bien importante con algunos inconvenientes familiares bien importantes que marcaron tu infancia. Pero que hoy por hoy de una u otra forma han servido como palanca para que tu carrera sea un éxito. Hablemos un poco de una de las emociones que normalmente a nosotros en nuestra niñez, adolescencia sobre todo, influye para poder desarrollarnos que es la depresión. Sé que en el programa hablaste un poco de ello. Y no sé, en este momento, ¿cómo te sientes con este tema de la depresión? Quizás, ¿qué recomendaciones que hiciste? Si la superaste o no la superaste, ¿qué hiciste? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, afortunadamente estamos muy bien. ¿Sabes? Y creo que también es parte del proceso y de la vida. Siempre afrontamos circunstancias a las que a veces o para las que a veces no estamos preparados. Y nunca estás preparado, para ser sincero. Yo ya venía en terapia incluso antes de caer en... Y quizás también, incluso la terapia también ayudó quizás a caer en este cuadro depresivo. Porque es como todo, es como cuando quieres renovar una pared, tienes que romperla, ¿sabes? Y volver a escarbar en todo esto. En el proceso de terapia, tienes que volver a abrir heridas, ¿sabes? Y a encontrarte con fantasmas de tu pasado que siempre te han estado persiguiendo, pero que no habías querido afrontarlos. ¿Sabes? Tiempos como estos en que todo va tan rápido, en que hay tanta información, en que intentas aparentar una vida bonita en redes sociales, pero a la larga no la estás pasando bien, qué sé yo. Y son muchos estereotipos y es un medio que te exige vivir bajo la percepción de los demás. ¿Sabes? Y... La percepción y aceptación. Sí, claro que sí. Al final buscas y buscas ese reconocimiento en los demás. Yo no caí allí por un tema de terceros o que quisiera aparentar cosas en redes, ¿no? Al final era un tema que tenía que resolver conmigo, ¿sabes? Y que fueron muchos elementos y todos al mismo tiempo los que me llevaron a eso. Pero sí que fue una enseñanza importante y además haber transformado tanto... tantas cosas malas como en una flor de loto en un pantano con un disco llamado Exhala. Creo que es al final el mejor regalo que he podido obtener y entender sobre todo que ser vulnerable conmigo que ponerme de primero que tratarme bonito y hablarme bonito porque soy la primera persona que se escucha. Es importantísimo, ¿sabes? Y es quizás el paso más grande o la enseñanza más grande que me dio a hacer estas seis canciones que ahora representan un EP llamado Exhala. Y por eso existe en este momento Me la dedico. Esta me la dedico. Pero es que ¿cuántas canciones has dedicado tú? Muchísimas. ¿Y cuántas están dedicadas? Enamorada, desenamorada. ¿Y te han dedicado canciones? Me han dedicado canciones. ¿Y cuántas estás dedicado a ti? Ninguna. Ninguna. Me tengo que dedicar a una canción. Voy a llevarme eso de tarea. Sí. Porque de verdad que es importante recuperarnos nosotros mismos esa conexión entre nosotros mismos para sacar lo mejor de nosotros. Y una consulta. ¿Sabes qué? Dicen que hay un ejemplo que siempre nos ponen los papás cuando no tratamos bien a alguien. Y dicen que si tú agarras un papel liso, lo aprietas, lo vuelves a abrir, ya no es igual. Porque esas heridas quedan allí, quedan. ¿Es verdad que sí quedan? ¿Es verdad que sí se sanan? Siempre la vas a llevar contigo. ¿Sabes? Siempre por más que mejores o que avances, siempre vas a llevar contigo. Es como reaccionas a esa situación. No es la situación en sí. ¿Sabes? Y es como que al final todo eso también te compone. Si rompes un jarrón y lo reparas, siempre va a quedar ahí. Pero es importante aprender de eso y transformarlo en cosas buenas, ¿sabes? Y llevar ese mensaje. Palabra clave, transformarlo. ¿Cómo lo transformamos? ¿Qué podemos hacer? Porque a lo mejor hay personas que podemos ir o pueden ir a un especialista que nos ayude a canalizar estas emociones y poder encontrar en dónde realmente está el problema. ¿Sandú tuvo esa alternativa o fue solo quien descubrió cada una de esas heridas que hubo? Al final siempre he pensado que las cosas son por voluntad propia. Lo puedes resolver tú mismo si lo decides. Pero ir al psicólogo es también como ir al mecánico. Y entender que, ah, ok, así funcionan estas herramientas. Y esto es lo que puedo hacer cuando mi motor se descompone, ¿sabes? Pero si no tienes... Entre más herramientas tengas para afrontar esas situaciones, mucho mejor. Porque a la larga te agobias mucho tiempo solo, ¿sabes? Y quizás también afrontarlo solo es más complejo. Por eso recomiendo muchísimo ir al psicólogo. Sigo con mi psicóloga, que es un amor, es ella colombiana. Y mi tiempo en Colombia fue de mucha terapia y todavía, a pesar de sentirme súper bien, también en momentos en los que me siento muy bien lo hago, lo practico. Pero sí que es importante atenderse, ¿sabes? Y si no tengo las posibilidades de ir a un especialista, porque a lo mejor hay personas que no la tienen. ¿Qué recomendación darías tú? Actualmente todo el mundo tiene acceso a internet, ¿sabes? Para lo que sea. O a la televisión, o qué sé yo. Hay muchas maneras de manejarlo. Hay muchos canales. Pero es un tema también de conocerse, ¿sabes? De aprender un poco qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué estoy permitiendo, qué estoy negociando, qué no me hace sentir bien, ¿sabes? Pero a lo largo siempre tienes la posibilidad de... De decidir, trabajarlo y salir adelante. Es una cuestión de voluntad. Es buscar, es buscar, es buscar herramientas. Mira, yo creo que lo he dicho en varias oportunidades también. Yo perdí a mi mami recientemente. Y gracias a Dios tenía mi bebé de tres meses. Mi bebé de tres meses fue lo que me ayudó a apalancarme, a sosténarme para salir adelante. Siempre hay que buscar algo. Señores, cuando se nos presenta algún inconveniente en la vida, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución, señores, es la muerte. Entonces, siempre busquen algún elemento que a ustedes les guste para salir adelante. Esa es la clave, Sandu. Sandu, pero no todo es malo. Tú estás bien. Entonces, nosotros vamos manejando bien este tema. Es que de hecho no lo fue. Al final, era parte del proceso, ¿sabes? Claro, claro. Y lo bueno es eso. Reconocerlo que se forma parte del proceso para nosotros reconstruirnos de la mejor manera y hacer más sólidas esas bases que nosotros tenemos. Y esas bases hoy, como están un poco más sólidas, seguramente hay proyectos. ¿Qué tenemos? ¿Qué va a hacer Sandu ahorita? ¿Le va a dedicar una canción a Lewis Martínez? No sé. Ya está, ya está, la tienes que escuchar. Si ya más está, me la dedico y es algo que te vas a dedicar. Esa. Me voy a dedicar, está, me la dedico. Pero fíjate que siempre han habido proyectos. Yo siempre he estado trabajando constantemente. Es como que soy muy... A veces más bien digo que como que, ok, wait. Yo trabajo un año adelantado a mi carrera. Todo el 2024 está listo, lleno de canciones, lleno de videos. Justo ahorita en dos días salimos con una canción nueva llamada Aunque duela. Y siempre hemos estado puestos para el trabajo como tal y para lo que representa el proyecto, que es música, que son videos, que son entrevistas, que son además, ahora muchos elementos agregados a eso, que es también la palabra, el mensaje que lleva el proyecto como tal. Pero sí que se vienen un par de colaboraciones con artistas colombianos. A mí me haces esa pregunta. ¿Puedes decirme con qué artista? Me puede dar la primicia para estar hecho. Probablemente no les conozcan, son artistas como de allá, pero acabamos de salir con un tema con Milagre. Son talentos emergentes. Sí, y unos quizás mucho más avanzados. Ahorita estamos por salir con unas Ando Live Sessions, que es un segmento dentro del proyecto donde hacemos música en vivo, pero ahorita se viene una sesión compartida con Juan Miguel también y pretendemos hacer muchas cosas con artistas venezolanos. ¿Los vas a traer a Venezuela estas colaboraciones también? Es una posibilidad muy clara, que me gustaría muchísimo además, o quizás viaje yo, ¿sabes? Porque yo tengo un muy buen mercado en Colombia. Desde la colaboración con Felipe Peláez, siempre he tenido como que... Lo amo. Cuando lo veas le dices, Leuris Martínez te ama. Probablemente lo olvide, pero... Le dices que lo amo. Seguro, seguro. Pero de verdad me contenta mucho el hecho de que siempre estés trabajando, tengas esa dinámica de proyectos, eres un ejemplo a seguir para todos los venezolanos. ¿Qué mensaje le pudiese estar a ese joven venezolano que te está viendo y que tiene un sueño musical, actoral, algún proyecto artístico y que le tenga miedo a decidir iniciarse en ese proyecto que tiene? ¿Qué le dirías? Que en cierto punto hay que dejar de ser tan poético. Eso de que los sueños se cumplen sí que es verdad, pero hay que trabajarle un montón, pero muchísimo. Y si quisieran hacer esto, tienes que pensárselo bien, porque hay que sacrificar muchísimo. Entonces no es tan... ¿Sabes? Como que tan hippie todo, ¿no? Como que, ay, sí, lucha por tu ser. Tienes que trabajar, hermano, y tienes que construir de eso un proyecto de vida y que deje de ser un sueño. Tiene una meta clara, ¿sabes? De conseguir y que tiene fases, que tiene sacrificios, que tiene procesos, que es un montón de cosas a la larga y que sí hay que pensárselo bien. Es más un tema también de enfoque, ¿no? Y de trabajo. Disciplina. Disciplina en querer lograrlo. Sandu, de verdad que fue un placer, un honor tenerte aquí conmigo. Disfruté mucho conversar contigo. Me hubiese encantado conversar mucho más contigo, pero bueno, no podemos. ¿Tus redes sociales para todos aquellos que te están viendo? Arroba Sandu Official en todas las redes sociales. Con Zeta, no hay muchos sanduos. Diría que soy el único en el país, así que no va a ser difícil de encontrar. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo de trabajo, a esta de show, por siempre estar presente. Siempre me han tenido presente y lo agradezco muchísimo. Espero poder acompañarlos siempre que me llamen. Así que nada, los abrazos. Vayan al Instagram para que le vean los ojos de cerquita. Son bellísimos. Esto fue un episodio más de Lado Rosa Paul, que está de show. No me hace lo mismo, algo nuevo ya empezó. Oh, 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 esto está de show. Oh, 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 oh Gracias.